que tal chicos sean bienvenidos a otro nuevo vídeo de walkie wizards el día de hoy han actualizado el juego y han puesto nuevas mejoras en este juego las cuales vamos a ver en este vídeo bien para comenzar no sé si sea algún bug pero me aparece que tenemos 433 pociones de 435 me aparecen dos pociones que todavía no hemos completado me aparece yo creo que posiblemente sea algún bug me aparece la 147 que no lo hemos completado cuando si le hemos completado y también 156 y 158 así que vamos a esperar unos momentos a que estas pociones las arreglen para ver si es algún bug y pues bueno chicos vamos con las mejoras de walkie wizards para comenzar podemos ver que tenemos aquí una nueva tabla esta tabla sería como un baúl básicamente aquí guardamos nuestros ingredientes así que cualquier ingrediente que no les aparezca aquí la mesa pero que ya lo tenían recuerden que está aquí en esta tabla solamente hay que darle clic y listo se va a poner aquí afuera para que lo podamos tomar fácilmente chicos y yo creo que esto más que nada lo hicieron porque ya eran muchísimos ingredientes teníamos muchísimos ingredientes aquí en las mesas y se llenaba muchísimo entonces ya ven que cada semana agregan un nuevo ingrediente y pues esta es una nueva forma de tener todos los ingredientes muy bien guardados en este baúl y bueno chicos otra cosa que tenemos también es los permisos los permisos para pociones y pues bueno chicos podemos ver también en el caldero que tenemos dos opciones nuevas esta opción que dice poción de enjedrami heredamiento creo algo así y la poción de permisos al darle clic a la opción de permisos podemos ver que nos aparecen todas las personas que están en el mapa y podemos decidir a quién darle permiso supongo que para que tome nuestra posición y pues bueno chicos recuerden que para transportarse a los amigos como pueden ver aquí a las personas que tenemos como amigos nos aparece un icono para transportarnos a donde están ellos así que solamente le damos clic y listo ya nos transportamos a donde está nuestro amigo y pues bueno chicos vamos ahora con el tradeador de pociones en medio del mapa aquí hay un tradeador de pociones recuerden que este tradeador ya estaba en eventos anteriores al darle clic nos dirá que algunas partes del mapa se perdieron así como algunos objetos como podemos ver puede ser que algunos tal vez ya no los podamos conseguir chicos tal vez algunos como el collar de mascotas ya que por el momento no veo dónde está para meternos por el collar de mascotas no veo la zona así que aquí lo podemos conseguir solamente que esta acción nos costará 300 gemas chicos así que hay que tener cuidado por el momento a mí me parece que ya los tengo todos los ingredientes estos ingredientes serían solamente los ingredientes viejos los que no tengamos en caso de que no tengan algún ingrediente que les falte puede ser que con estas cajas lo encuentren solamente hay que darle clic y les costará 300 gemas la caja se recetea cada 8 horas y también tienen una oportunidad de que les dé algún ingrediente premium y pues bueno chicos eso sería toda la actualización como podemos ver vamos a explorar un poco las mejoras del mapa podemos ver que aquí teníamos la cascada y tenemos ahora esta zona esta cascada flotante que la verdad se ve muy cool me gusta muchísimo y espero que siga apareciendo aquí la medusa esperemos que si acá podemos ver que tenemos esta zona que estaba abajo de la cascada él es la zona de baile y aquí también podemos conseguir todavía el ingrediente de bola de disco y bueno chicos vamos a explorar un poco más acá tenemos el área del cañón que estaba del otro lado este cañón se usa con robux acá abajo tenemos la cueva de las arañas que como podemos ver está un poco más iluminada tiene mejor iluminación y acá de este lado podemos ver la casa del magos como podemos ver también tiene más iluminación también está más iluminada del lado podemos ver a los goblins y parece que todo sigue normal chicos todo lo demás del mapa y aquí podemos ver también el cartel el que nos avisa de cada evento que pasa en el mapa y pues bueno chicos esa sería toda la actualización de walkie wizards de esta semana qué tal les pareció esta actualización déjenmelo aquí en los comentarios y si tienen alguna duda también déjenla aquí en los comentarios chicos los estaré leyendo nos vemos en un próximo vídeo un saludo a todos y adiós y ahora sí vamos con los saludos de las personas que comentaron en el vídeo anterior con dinámica varias personas comentaron la palabra secreta pero recuerden que solamente las primeras 10 serán saludadas así que hay que llegar temprano para que te salude también recuerda que es importante estar suscrito y darle like al vídeo para que pueda ver tu comentario un saludo para elías troncoso tsunami a la vista palabras secretas una mi di al wac buen vídeo palabras secretas una mi free fire me saludas palabras secretas una mi sora buen vídeo palabras secretas una mí fans de minecraft palabras secretas una mi edwin palabras secretas una mi cielo al dana ojalá algún día pueda jugar contigo a roblox palabras secretas una mi javier sánchez buen vídeo palabras secretas una mi ismail hola me gustan mucho tus vídeos palabras secreta tsunami, Foxy, palabra secreta tsunami y bueno estos fueron los saludos del vídeo pasado con dinámica, recuerden que para participar y leer su comentario deben de comentar la palabra secreta que cambia en cada vídeo, en esta ocasión la palabra secreta será la siguiente que aparece en pantalla, las 10 primeras personas que comenten esta palabra serán saludadas en los próximos vídeos, muchas gracias por su apoyo y llegarás a esta parte del vídeo, espero que te haya gustado y ayudado mucho este vídeo, si fue así no olvides dejar tu like, también te recomiendo estos otros vídeos que sé que te gustarán, muchas gracias por ver, hasta luego.